Entonces, ¿qué lo trajo aquí? Mi familia me sofoca. Ey, 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 ey. Están dejando a estas personas muy excitadas. La mayoría aquí no está acostumbrada a un show erótico de este nivel. ¿Tú crees que eres especial porque te cortas, es eso? Más o menos. ¿Me encuentra muy loco? ¿Loco? No. La normalidad es un trastorno como cualquier otro. Solo que altamente contagioso e incorable. Es el doctor Carlo Antonini. ¿A qué se dedica? Es muy buen psico... psico alguna cosa. No soy médico, soy psicoanalista y psicoterapeuta. Marque uno para traumas de la infancia, dos para madres locas, tres para frustraciones sexuales. ¿Qué ocurre? Cuanto más pueda admitir y respetar sus fantasías, más va a conseguir controlarlas. No, no. No. Gracias por ver el video.